¿Ya llegó la señora Rosaura? No, no ha llegado nadie. Creo que... ...ni siquiera me di cuenta cuando me quedé dormido. Bueno, ya es un nuevo día. Ahora vamos a aquí a trabajar. Ándale. Ya parece más calmada, ¿verdad? No más parece. ¿Cuántas cosas dice, verdad? Pues sí. Yo le dije al padre Miguel que llamara a otro médico. ¿Tú crees que el doctor González dijo que la hormiga no está enferma de ninguna enfermedad? Uy, si así es cuando está sana. ¿Oíste todo lo que contó? Parecía película de terror. ¿Por favor? ¿Sabes, pingüica? Yo creo que no hay que contarle a nadie lo que escuchamos. ¿Por qué? Pues tú has vivido en las calles. Y sabes el disco que corre la hormiga. Fíjate, de aquí no sale... ...nada. Lo siento. No era mi intención molestarte. No es exactamente que me moleste, pero... ...¿podrías hablar de algo que no estuviera relacionado con Guillermo? No, sí me molesta. ¡Me podre! Me fastidia y me requete. ¡Fastidia todo el tiempo estás hablando de Guillermo! ¿Qué si Guillermo es lo máximo? ¿Es el máximo jugador de polo? ¿El máximo músico de la humanidad? Guillermo para acá, Guillermo para allá. No deberías hablar así de él porque se supone que es tu amigo. Es mi amigo. Pero no quiero verlo hasta mi sopa. Y menos cuando como con la mujer que amo. ¿Me entiendes? Pues sí. Digamos que... ...que estás celosa, ¿no? ¡Digamos que sí! Muestran marcas hipodérmicas en el brazo izquierdo. Estos pobres viciosos hacen de todo. También pudo haber sido muerto por inyección de aire en las venas. ¡Qué esfuerzo tan inútil! Tenía tanto alcohol que si así fue, era sólo cuestión de 30 segundos... ...para que muriese por congestión. ¿Y no muestra marcas de golpes, contusiones? ¡No! ¿Algún otro tóxico producto de la hipodérmica? No, sólo alcohol. Alcohol a rabiar. Así que mucho alcohol. Ojalá se le baje la fiebre. Ojalá. Pero ¿por qué no se despierta? Lo hará cuando su cuerpo y su mente se recuperen. El cuerpo es muy sábio, Pepi. Ojalá lo llena mi papá. Siempre dice que soy un burro. Y luego atiza mi cuerpo sin respetar su sabiduría. ¿Se iba a hablar con ella? Lo haré, Pepi. Lo haré en su momento. ¿Y con la policía? Eso está más complicado. Pero ya encontraremos la solución. ¡Qué gandalla! Le robó todos sus ahorros. Pero bendito sea Dios que no ha llegado a más. ¿Le parece poco? Oiga, ¿y lo del príncipe? Ay, Pepín. Ya déjame un ratito tranquilo. Al rato tengo que oficiar otra vez. Pues es que le pueden tomar el pelo a la hormiga. Oiga, padre. ¿Y lo del vestido? ¿Cuál vestido? Pues el de la hormiga. Se llama Ana. Qué mala onda. Ya no lo va a poder comprar. Si estaba bien difícil. Oiga, ¿no le podíamos dar una ayudadita? Ay, Pepín, ¿pero cómo? Sí, ¿verdad? ¿Y si le rascamos tantito a las limosnas? Oiga. Yo tampoco respeto la salud de mi cuerpo. La cabeza me quedó como el coche. Pues no debes volver a subir a ese polo. No, al contrario. Una vez que pasas el primer susto hay que volver a montarlo. Pero hacerlo muy bien. Y mi hija lo hará. ¿Verdad? Qué bueno que papá esté de acuerdo. Porque me encanta mi polo. Sebastián, ¿a ti te gustaría? Ajá. No, mejor no. Me lo des tan surra. Ja, ja, ja. Bueno, yo me voy a dar un baño muy bien merecido. Bueno, y yo voy a enterarme de cómo anda el mundo. Sebastián, ven, ven. Como sé que eres muy dragoncito, te traje algo del desayuno que me dieron en el hospital. Sí, voy, señor. Eres la señorita más gentil del mundo. Me encanta que me digas señorita. ¡Avación! Sí, voy, señor. Espérate, espérate. Es que me escondí muy bien para que no te recañaran con eso de la dieta y la estética. ¿Verdad? ¿Verdad? Es una genotina, pero se delirió. Toda tu vida y tu tiempo están dedicados a Guillermo. Cuando no estás con él, estás hablando de él. Bueno, que tú nunca hablas de medicina. Nunca hablas de tu profesión. Pues Guillermo es mi trabajo. Es mi realización. Guillermo es mi vida. Ajá. Esa es la diferencia. La medicina es mi trabajo, mi profesión. Es un vehículo de realización de mi vida, pero no es mi vida, ¿me entiendes? Eso hace la sujil diferencia. Es un vehículo de Strategia. No es mi vida, me encuentro. No es mi vida. ¡Vven tiers! ¿Qué pasa? Rosaura, ¿quieres ir a...? Rosaura. Rosaura. Sí, me imagino que se puso furiosa. Así es, señor. Y como es su costumbre, arrasó con mi estudio de trabajo. Así es, señor. Bueno, si la felicidad me cuesta dinero, la pago. Habrá que comprar todo lo destruido, Sebastián. Ya lo hice, señor. Su estudio tiene otra vez el decorado y el orden que su estética visual exigen. Eres imprescindible, Sebastián. Que eran cumplidos, señor. Y aún no se ha levantado. Siempre duerme hasta muy tarde, los domingos. Llamé a su puerta y no contestó. No insistí porque no quiero incomodar a Isabel, pero... Sí, la señora Isabel no comprende su gran pasión por el trabajo. Así es. Bueno, llama a Rosaura y dile que le espero en el estudio. Esa floja debe entender que se terminaron las vacaciones. La señora Rosaura no está aquí. ¿Salió tan temprano? No. La señora Rosaura aún no ha llegado. ¿Cómo dices? La señora Rosaura no pasó aquí en la noche. La señora Rosaura no pasó aquí en la noche. La señora Rosaura no pasó aquí en la noche. La señora Rosaura no pasó aquí en la noche.